El próximo viernes 20 de octubre se van a realizar las Olimpiadas número 22 ya. Se van a realizar acá en la costanera de la ciudad de Villa María. ¿Quiénes van a poder participar? Bueno, participan como todos los años, no solamente gente de Villa María, sino gente de la región. Tenemos de Córdoba, Pozo del Tigre, Belville, James Cry. Bueno, son 350 chicos con sus respectivos acompañantes que vienen a pasar una jornada de... No solo juegos, sino como se viene desde el año pasado, orientándolos más a lo que es deportivo. ¿Cuáles son los deportes que se van a poder practicar? Bien, vamos a tener lo que es la parte de atletismo, carreras de 100 metros, de 50 y de 25 metros. Tenemos las pruebas de lanzamiento, lanzamiento de bala y lo que son saltos, salto en largo y salto en alto. Eso en cuanto es atletismo. Después se van a realizar también lo que es fútbol y handball en cuanto a deporte. Y natación. En el natatorio de la pileta de calle Salta nos prestan el natatorio. Ya como el año pasado vamos a hacer las pruebas de natación. Y la otra cosa como novedad que vamos a hacer es deportes náuticos, ya que funciona la Escuela Villa María de Deportes Náuticos. Vamos a tratar de hacer que los chicos tengan un recorrido por el lago, con la ayuda de los bomberos y demás. Este año hoy nos vamos con eso, de que los chicos hagan como una fragata que den vuelta por el lago en un recorrido. Y también lo nuevo que se va a hacer, ya que se lanzó la Escuela de Deportes Adaptado, es una demostración de todos los deportes adaptados que se están haciendo en Villa María. Tenemos a la gente de Pesas que van a venir a hacer una demostración. Y bueno, los diferentes deportes que estamos haciendo los días sábados en el Club Anco. Gracias por ver el video.